Radar y Radar TV, canal setenta y uno, la tele de Querétaro. La entrevista a Radar News. Bueno, muchísimas gracias, son las ya las ocho de la mañana, ocho de la mañana con seis minutos, en la línea telefónica está la licenciada Alejandra Aro de la Torre, ya secretaria de servicios públicos municipales aquí en Querétaro, y bueno, hay un tema que además me parece importante que lo puso en la mesa y que además lo está operando y lo está llevando a cabo el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero, a propósito de la rehabilitación de parques y jardines aquí en la capital del estado de Querétaro, la responsable, la que hace que ese esa esa visión, esa propuesta, esa necesidad de las de los ciudadanos, y que se convierta también en una política pública del gobierno municipal, es justamente la secretaria de servicios públicos municipales, Alejandra Aro de la Torre, que está en la línea telefónica, y que agradezco como siempre en esta mañana. ¿Cómo estás, mi querida Ale? Buenos días. Aurelio, ¿Cómo estás? Qué gusto, muy buenos días, y también un gusto saludar a todo tu auditorio. Como siempre, gracias por tomar la llamada, platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión, lo 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 dijo ya Luis Nava, el alcalde de Querétaro, mi querida Ale, la necesidad de rehabilitar parques y jardines, ¿Cuántos? Como diría la abuela Pava, ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿En dónde están? ¿Cuántos se va a invertir? ¿Ya comenzaron? ¿Cuántos llevan? ¿Cuántos en este dos mil veintitrés, mi querida Alejandra Aro? Así es, bueno, platicarles que de desde el inicio de la administración del presidente Luis Nava, hemos hecho o intervenido ochenta y seis parques, unos han sido obras nuevas, que antes era un lote baldío, ahora ya son unos parques padrísimos, como un ejemplo que es el Romería, Ignacio Pérez, Fraternidad de Santiago, y bueno, pues para este año muy buenas noticias que nos da el presidente municipal Luis Nava, y tenemos recursos por setenta y dos puntos cincuenta y cinco millones de pesos para rehabilitación y mantenimiento de áreas verdes. Entonces, bueno, pues ya el ejército de servicios públicos se puso a trabajar, a hacer los proyectos, y ya estamos listos para empezar a hacer estos parques en realidad para las siete delegaciones. Entonces, aquí un ejemplo, vamos a estar empezando como primera etapa en lo que es la colonia diez de diciembre, en Choles, en Sombrerete, en Jardines de Jurica, en las Canchas de Cristal, en Santa Rosa, Jauregui, y Unión Magisterial. Esto es la primera etapa que vamos a estar trabajando para este año dos mil veintitrés, y bueno, también comentarles que ya iniciamos otro parquecito para perros, ayer avenida del parque, ya el ejército de servicios públicos empezó a hacer la obra, y bueno, pues vamos a estar ahí trabajando, entonces, igual dándole mantenimiento a todos los ochenta y seis que hemos hecho, y todas las áreas verdes que nos corresponden, darle mantenimiento, también ahí va a estar el ejército trabajando. ¿Cuántos puntos más o menos tienes ya calculado en este dos mil veintitrés que se estarán rehabilitando de áreas verdes, de parques y jardines, mi querida Alejandra? Se calculan unos veinte aproximadamente, y bueno, vamos a ser ahora sí que parejos con todas las delegaciones, vamos a estar trabajando en todas, pero bueno, también depende del tamaño del parque que estemos realizando, en algunos delegaciones van a ser más pequeños, en otros dependiendo también del terreno, del proyecto que traigamos, entonces más o menos son veinte los que tenemos contemplados para este dos mil veintitrés, y bueno, la inversión que les comentábamos es de setenta y dos punto cincuenta y cinco millones, y bueno, vamos a estar ahí trabajando aquí también comentarles que en el PIN Merio González se han hecho más de veintiún o rehabilitación, más de veintiún parques, igual en el centro histórico, también en la delegación Josefa Vergara y Hernández, más de quince rehabilitaciones, parques nuevos, entonces, bueno, pues aquí vamos a estar trabajando y bueno, muy contentos de dejar el sello de servicios públicos municipales en todos estos parques para que todas las familias queretanas se puedan reunir el fin de semana, entre semanas, hacer ejercicio, llevar al perrito, bueno, ahora sí que cuentan todos estos parques jintanacios de la mejor calidad, o sea, una este movilero urbano, por así que muy buenas condiciones hasta todos para que podamos aprovecharlos y disfrutar en familia, exactamente. De primera, disfrutar en familia, me parece que además es muy importante porque el uso del tiempo libre, pues, va de la mano con lo que tú bien decías, es el tejido social que debe abonar para que, pues, la gente, después de una jornada laboral, después de ir a la escuela, después de estar en la oficina, en fin, pueda en su propia colonia, en su propio espacio diario, tener un parque, tener un jardín, tener un área recreativa, tener un parque para su perro, para su, y y pueda ayudar también a tener una convivencia, una mejor convivencia social. Se han rehabilitado parques y jardines en las siete delegaciones, mi querida, mi querida Alejandra. Sí, era lo que les comentaba, en Felipe Carrió Puerto, estuvimos trabajando en ocho, en Josefa Vergara y Hernández quince, en Villa Cayetano Rubio en siete, Pigmenio González y Centro Histórico veintiuno, Félix Osores Sotomayor, cinco, Santa Rosa Jauregui nueve, entonces estamos siendo parejos, vamos a ir a todos los lugares, ahora como les comentaba, vamos a estar trabajando también en las canchas cristales en Santa Rosa Jauregui, en Unión Magisterial en Josefa Vergara, Jardines de Jurica, también allá en la zona de Félix Osores, igual Sombrerete, Pigmenio González, y vamos a estar ahí ahora sí que presentes en todas las delegaciones. Y bueno, pues, aquí también comentarles que todos los parques que estamos haciendo tienen alumbrado público, también es muy importante para la salud, para la seguridad, también el sistema de riego, en la habilitación de canchas de usos múltiples, la pista de trote que en la mayoría estamos haciendo, y bueno, todo el mobiliario urbano como son las bancas, pérgolas, también es muy importante para descansar y de tomar. Taparse el sol. Aprovechar para. Sí, si se puede guardarse del sol. Exactamente, evitar que el sol les pegue a los niños, entonces es en lo que estamos trabajando, que todos los parques traigan pérgolas y velarias. Correcto. Ahora, hablabas tú de un parque para perros ahí en Avenida del Parque. ¿Cuántos ya hay en 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 la capital queretana parques para perros que obviamente están dispuestos o disponibles en varios lugares, en varios espacios, en varias colones y delegaciones, mi querida Alejandra? Son ocho parques que tenemos ya para llevar a los perritos, para también pasar un rato en familia, ellos están en Jardines de la Hacienda, en Cimatario, Universo dos mil, en el camión de Pimero González, ahorita el que les comentaba que acabamos de inaugurar, que es el de San Pablo dos, también el que estamos ahorita haciendo en la Avenida del Parque, y bueno, pues aquí toda la información también la pueden buscar en las redes sociales para que puedan llevar a sus mascotas también a tener un día muy muy agradable en familia, y bueno, pues aquí estamos siempre al pendiente a la orden a través de las redes sociales del cero setenta para cualquier reporte que haya de cualquier área de servicios públicos municipales. Este de Avenida del Parque que es hacia lo que era delante de la carretera Huimilpan, ¿Sería el noveno? Exactamente sería el noveno. Correcto. Oye, oye, me me pregunta también, mi querida, me hicieron un comentario esta misma semana, quería aprovecharlo nada más contigo en el tramo del distribuidor vial que está de la fiscalía, donde está la carretera cincuenta y siete, y luego te vas a incorporar hacia Bernardo Quintana, que hay arbolitos que están ahí secándose, que se han maltratado, que no los han regado, ¿Por qué razón o qué es lo que pasa? Porque entiendo que además es un sistema de riego con pipas de agua en esta zona de la capital, o me equivoco, mi querida. Bueno, bueno, agradezco muchísimo el reporte, me gusta que nos manden los reportes para darle seguimiento personalmente, ahorita que pasa por esa zona, yo voy a revisar y detectamos que fue la falla del del sistema de riego, vamos a ahora sí que ponerle agua a la cisterna, etcétera, no se den la oportunidad de ir a revisar ahorita inmediatamente. Correcto, mi querida Alejandra Arotera, agradezco mucho, te mando un abrazo muy fuerte, como siempre, importante la labor que realizas, creo yo que además desde la perspectiva de las políticas públicas, el que haya espacios públicos, parques y jardines, y estén además en buenas condiciones y los puedan usar los niños, las niñas y las personas adultas mayores, y puedan salir a caminar, y puedan tener un poquito de recreación y hacer un poquito hasta de ejercicio, siempre ayuda para el fortalecimiento del tejido social, que entiendo, pues es la exigencia que te ha planteado el alcalde Luis Navas Guerrero, mi querida Ale, finalmente. Así es, bueno, pues agradecerles a todos, invitarlos a que conozcan estos ochenta y seis parques que hemos rehabilitado, les vamos a estar aquí dando más información a través de tu media, Aurelio, y bueno, pues también pedirles a toda la ciudadanía, a todas las y los habitantes del municipio de Querétaro que nos vayan a cuidar los parques, es muy importante también que se los apropien, es un espacio más de su casa, es una extensión de nuestro hogar, entonces es muy muy importante que cualquier cosa que lleguen a detectar, algún graffiti, algún maltrato que se le ha hecho, alguna planta, algún árbol, los avisen de inmediato para ir a trabajarlo y revisar qué fue lo sucedido, pero bueno, aquí es muy muy importante la participación de todos para que lo cuiden y nos ayuden a a mantenerlos limpios también que es muy importante. Bueno, pues te mando un abrazo mi querida, mi querida Alejandra Aro de la Torre, que estáis bien, y aquí andamos también como siempre a la orden, buenos días. Un fuerte abrazo y quedamos pendiente con todo el auditorio, gracias. Gracias, gracias, es la secretaria de servicios públicos municipales, Alejandra Aro de la Torre, obviamente en un tema que además me parece importante, le decía yo que tiene que ver con esta posibilidad de abrir espacios, escenarios, son ochenta y seis los parques que se han rehabilitado, parques y jardines que se han rehabilitado y bueno, pues ahora están ya la en la posibilidad de que se puedan rehabilitar, recuperar otros veinte espacios aquí en la capital queretana, en las siete delegaciones municipales, a efecto de que estén bien, pues podamos contar con mejores posibilidades para el desarrollo, elevar la calidad de vida, tener una mejor convivencia, y le decía yo, no, bueno, a ver, salgas a caminar aquí en el parquecito de la esquina de la colonia, que esté en buenas condiciones y que lo podamos cuidar, y que esté funcionando para lo que ha sido justamente creado, diseñado, que es para mejorar la calidad de vida de los queretanos. Gracias, como siempre, son las ocho de la mañana con quince minutos, ocho quince, seguimos con más, tenemos más información.